Y seguimos con más de Tu Salud Live, nos encontramos en la hermosa ciudad de Panamá en el restaurante Lamar Con su chef, el señor Iván Luna, que nos ha preparado un platillo que luce sensacional ¿Qué es? ¿Es una ensalada? Sí, exacto, es una ensalada El nombre de esta ensalada le puse Nikkei Nikkei, ¿qué tipo de ingredientes tiene la ensalada? Bien, la ensalada Nikkei tiene lechuga, tiene pimentón, lo puse verde y rojo para que sea un poco colorido también Tiene mango, tiene frijol nacido, también le puse una vinagreta de maracuyá Es un poco agrio Y también un poco de sésamo Y decorado con camote o papa dulce le llaman por acá, camote al hilo Una opción realmente saludable, tenemos un poquitico de todo, mucho fitonutriente Tenemos maní que son ácidos grasos omega 6, perfectos para nuestra salud cardiovascular El pimentón rico en vitamina C, pero además también en otros fitonutrientes excelentes para nuestro estado de salud Como ya les mencioné, mucha hoja y mucho ingrediente para favorecer nuestra digestión Y partiendo de esta presentación equilibrada, saludable, nutritiva ¿Cómo puede definir la gastronomía que ofrece al visitante del restaurante en la mar? ¿Qué tipo de comida se encuentra cuando viene aquí? Tenemos un poquito de todo Nuevamente les digo que tienen opciones para aquellas personas que hacen mucho ejercicio De repente quieren mantenerse en línea, tenemos acá una opción Tenemos otras opciones también para de repente la gente que le usa la carne Que sea alérgica a lo mejor a los mariscos Exacto, y no deben visitarnos porque nuestra cocina también está dispuesta al público Estamos transparentes totalmente, todo es preparado al momento Nada de un día para otro, todo es muy fresco Entonces eso hace que seamos una cevichería diferente a los demás Y tan distinta que está repleta, hay muchísima gente en este instante Lo que quiere decir que realmente lo que ofrecen al comensal es de primera Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Y esto para que ustedes vean que en cualquier lugar de vacaciones En lo que es su día a día normalmente Usted no tiene excusa, puede alimentarse de forma equilibrada Porque gracias al genio de chef como el que me acompaña La comida se ha vuelto divertida Pero al mismo tiempo aparte de divertida, nutritiva y muy saludable Así que a seleccionar bien lo que comen Recuerden que somos 70% de lo que comemos 30% de lo que nos ejercitamos Hasta el carácter se ve influenciado por todo lo que nosotros ingerimos Y metemos en nuestro cuerpo Continúen con más información para su total bienestar Aquí en nuestro programa A tu salud light Con María Laura García No, 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 no